hola y bienvenidos a autoasistencia digital lo que verás en este vídeo es cómo editar el contenido de celdas en excel para ello utilizaremos tres métodos para poder editar el contenido de las celdas y entonces empecemos con la primera manera seleccionamos como celda activa la que vamos a cambiar el contenido damos un clic y luego simplemente comenzamos a escribir el nuevo contenido que tendrá la celda una vez terminado solamente pulsamos la tecla enter para la segunda manera esto para una zona específica dentro de la celda para no borrar todo vamos a dar doble clic en esta parte y podremos editar solamente esa parte luego ya con un clic podremos desplazarnos a cualquier lugar específico dentro de la celda o de lo contrario utilizando las teclas direccionales derecha izquierda para poder desplazarse entre los caracteres ahora una vez terminado la edición pulsamos en el botón introducir o en todo caso la tecla enter la diferencia está en que si pulsamos en el botón introducir seguirá como celda activa para de tercera manera tiene algo de los dos anteriores seleccionamos como celda activa la celda a editar y luego nos vamos hacia la barra de fórmulas en la cual vamos a poder seleccionar con un clic hacia el lugar específico donde vamos a editar igualmente podremos desplazarnos con las teclas direccionales derecha a izquierda o en todo caso si se trata de un reemplazo total podremos simplemente seleccionar todo y volver a escribir y entonces en la celda en tiempo real veremos el cambio que se está dando durante la edición al terminar solamente pulsamos enter o caso contrario el botón de introducir y entonces hemos visto tres maneras de cambiar el contenido o editar fácilmente el contenido de las celdas en excel hasta aquí por este vídeo si te gustó te ayudó déjame un like recuerda suscribirte al canal hasta el siguiente vídeo para más información de los tutoriales visita autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal